Imagínense que cuando los negros se escaparon, se pensaron de ser esclavos armaron un paletín, que es una resistencia que ahí hicieron esta música y se llamó la champeta lo que pasa con la champeta es que si usted la baila en pareja usted tiene que bailarla con todo respeto y si usted está solo, sola, usted tiene que bailarla despilucado o sea, que no haya control de usted que hay una decisión de las que hay un paletín, entonces la champeta dice si usted lo puede decir, si usted tiene un paciente usted tiene que bailarla, se le va a parar a ver se llama magia ancestral y dice así uuuh ay te ve por primera vez ee insolencia de piel con su tirot a piel que no pierda mi vida oye ah ven vieles ese hermoso se que se ve con su bailao llenando el color a lobo ¡Ay! ¡Me mando una velita! ¡Mua, bam! ¡Ay, ay! Yo tengo a todo la fuerza que viene de mí Yo he llenado a todos los pequeños de mí Y entre las banderas bailamos frente al mar Poner fuego en el aire y nos vamos a visitar Pero mi casa siento aquí Ojalá brisa de nuevo en mi casa Que se me pasa para bailar Seguimos años de vida y no nos va a quedar a replicar Pero mi casa siento aquí y no nos va a quedar a replicar Y no nos va a quedar a replicar Que puedo decir mucha mar Y acercar Oye, esta vacía, esta vacía No sé Ay, mire, ¿qué pasa ser hombre? Se lo sustituimos con todos lados Y nada que la he encontrado Y nada que la he encontrado Mándame, se llame a humo ¡Ay! 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 Quiere ser ser vosotros de él Ese que es por su payado Y el otro en tu lado Y el otro en tu lado Y el otro en tu cadera ¡Papa! ¡Ay! 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 Yo recuerdo yo de esa que me sentí Yo he llenado a todos los que creían de mí Y el otro en tu cadera Bien, lo que se acerque Lo que vas a tener es que tiene un domingo Y no se ha cambiado Que lo que hay que ir a hacer Y el otro en tu��cho de la escuela Y el otro en tu mano 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 Aquí tú te cojas tu pareja, un peluque, porque ellos, mira lo que viene, suelta, que 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 suelta. Querida, chaupega. Toma, chaupega. Toma, chaupega. Toma, chaupega. Toma, chaupega. ¡Gracias! 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 Necesito una motlatoria o un peludo. ¡Gracias! 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 Que algo te quiero decir, mi amor Cuando tú no nos pides Es un tiempo que me trajo en mi mamá Si hay que ayudar a ti Que algo te quiero decir, mi amor Cuando tú no nos pides No dejé Si hay como marido, me siento que Si hay como marido, me siento marido Me siento como sin ti, mi amor Me siento como sin ti Que la ganancia te sale apareciendo, me siento que Sale me�as y está apareciendo Pero aquí, mi amor, me siento como sin ti Que ande la ganancia te queden Que algo te quiero decir, mi amor ¡Ay, canina! ¡Suscríbete! 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 y pueden ver con el libro de nuestras historias pintables y que pueden encontrarnos como Lani de la voz y el Instagram, la de la voz, linda, linda, linda oye, ustedes han tenido recién chingados al final pero se ponen así ustedes han tenido una vecina chismosa conmigo un vecino chismoso un familiar chismoso que se está solicitando el señor de mi la llamada, ¿cómo es que suena el teléfono? el teléfono le parte del bolinero yo contesté el teléfono ¿cómo es que suena el teléfono? ¿que dice suena el teléfono? usiña, ¿menie? la valessia mi hija lleva a teléfono mi hija linearly así si es un muchachito interesa y muchachita esa señora de usted déjeme meterse mi vida déjeme meterse mi cortisol ¿in quéуса de la mierda mi madre la causa así que yo me he perciado la mucения ¿que dice? ¿que dice? ¡Gracias! 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 Y me hablaba de ese chancocho de plátano con huevos, mezclado con patacol y chaspicani, mejor dicho, que motel 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 motel, valenciais usted eso Y yo escuchaba una frase que bajate del poni bajate del poni, bajate del poni, bajate del poni Era porque me la estuvieran diciendo a mi viejas para acá Y yo pensaba que ídamos a estar en la zona Y yo decía usted a la lectura Pero no era así pero yo quiero que me acompañe con este bolito y yo soy un pero aprendo porque yo, que dice ¿qué te estás creyendo? acá te respondí el tabateo ¿qué te estás creyendo? pasa una cinta chismosa ¿qué te estás creyendo? ¿qué te estás creyendo? ¿qué te estás creyendo? más fuerte, más fuerte ¿qué te estás creyendo? Que te estás creyendo Que te estás creyendo Que te estás creyendo Que te estás creyendo Y yo te olvido no te olvido Porque yo soy linda me siento mejor Que te estás creyendo Sí, te olvido no te olvido Y yo te olvido no te olvido Porque yo soy linda me siento mejor Que te estás creyendo Que te vas creyendo Que te estás creyendo Que te azte Просто no te olvido Ay, mí me, mí me, mi Yo que te olvido no te olvido Porque yo soy linda me siento mejor Porque yo soy linda me закрыyendo Porque yo soy linda meaide Que estoy creyendo ¿No me kilos fortaleさん? lo hice chaqueta la vida la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con un tema!